... ...es el libro favorito de Elena y hoy se lo regala a un desconocido. Espero que este libro te guste tanto como me gustó a mí. El programa Libros con Emociones es una iniciativa pionera en Andalucía... ...organizada por la Consejería de Justicia y la de Educación. El objetivo, ampliar los fondos de la biblioteca del Centro de Internamiento de Menores... ...Las Lagunillas, en Jaén. En sus estanterías ya hay más de 2.000 libros donados por estudiantes de secundaria de toda la provincia. Hay tres chicos del centro que deciden escribir una carta y dirigirla a otros chicos de su misma edad... ...que no están en esta situación judicial, solicitándoles que aquellos libros que a ellos les hayan gustado... ...y que de alguna manera ya no vayan a volver a leerlos o quieran regalárselos, pues que serían bien recibidos. Porque para estos adolescentes la lectura es una forma de evasión. Ya que estás aquí, lees, te distraes, piensas en otras cosas. Y también una herramienta para madurar, asumir responsabilidades y buscar una segunda oportunidad. Yo ya me he sacado aquí graduado, aquí dentro, y cuando salga quiero tener mi trabajo y pasas de nuevo. Cada ejemplar ha llegado firmado por el donante y con una dedicatoria... ...para que cada libro sea un vehículo de emociones que circulan en ambos sentidos. Al que lo recibe le sirviera para sentirse acogido, para sentirse comprendido e integrado en la sociedad. De la misma manera, la persona que envía el libro se siente bien consigo mismo... ...y trata de entender las circunstancias o las condiciones en las que están viviendo unos adolescentes... ...posiblemente de su misma edad, que en su momento se equivocaron de camino o tuvieron algún conflicto. Los niños se han volcado totalmente con este proyecto, les ha llegado mucho. Además han traído libros que a ellos les han gustado personalmente. No son libros que les hayan sobrado en su casa, ni libros que no se han leído. Han sido libros que ellos han leído, han interiorizado, se han sentido identificados con los personajes... ...y que creen que pueden aportarle algo a estos niños a los que van dedicados. Yo me siento identificada con ellos, un error lo puede cometer cualquiera... ...y yo creo que por cometer un error podría haber estado allí también. En un cambio de vida, que puedan cambiar y no estar pensando en las cosas que hayan hecho. Los talleres para aprender un oficio son otro pilar del programa de reinserción... ...pero la biblioteca sigue siendo el lugar más visitado... ...porque en ella estos chicos se encuentran una ventana abierta al mundo que les espera.